Jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Suponen estos datos que España es el país menos competitivo de nuestro entorno? Claramente lo que suponen es que España tiene un gravísimo problema de competitividad fiscal que además redunda en peor empleo y peor inversión. Y esto es muy preocupante por una sencilla razón. El gobierno continúa con su retónica de decir que España tiene una visión fiscal más baja que la de otros países de nuestro entorno. Lo cual es falso, como has demostrado con esos datos, porque claro, lo que no dice el gobierno es que tenemos más del doble de paro, más economía surgida y, por supuesto, empresas mucho más pequeñas. Por lo tanto, lo que tenemos es un altísimo esfuerzo fiscal, lo pagamos de impuestos con respecto a lo que ganamos y una presión fiscal, que son ingresos sobre PIB, que no mejora porque no se atiende ni al desempleo, ni a la economía sumergida, ni al tamaño en que se ve. Pero supongo, don Daniel, que este constante incremento fiscal que nos aplica Pedro Sánchez, en realidad lo que hace es ralentizar nuestro crecimiento, ¿no? Claramente, y eso es otra prueba evidente cuando miramos la economía española con respecto a su potencial y con respecto a economías que tienen una fiscalidad competitiva. Estamos en medio de un debate constante sobre la recuperación y el país que tiene una competitividad fiscal más atractiva, que es Irlanda, en el año 2020 creció y va a crecer más todavía en el año 2021, mientras nuestro gobierno se sigue vanagloriando de ofrecer la peor recuperación de toda la OCDE, a pesar del mayor impulso fiscal y monetario de nuestra historia. Uno de los mayores problemas a los que nos estamos enfrentando los españoles en estos momentos es el precio de la luz, que no hace más que subir y que desde ayer supera ya los 300 euros por megavatio hora. 10 millones de hogares pagan la luz más cara este año que en 2018, con lo cual va a ser incumplida esa promesa que nos hizo Pedro Sánchez. Los precios están disparados, pero no solo los de la electricidad. Ayer conocíamos el IPC de noviembre, que con una subida de otras tres décimas se sitúa en un 5,5% en tasa interanual. Se trata de la inflación más alta en casi 30 años. Don Daniel, ¿qué supone eso? Pues la inflación es el impuesto de los pobres. La inflación, hay estudios de Barro, de Robert J. Barro y otros grandes economistas que muestran cómo una inflación elevada durante un periodo prolongado genera menor crecimiento, menor inversión. Se está destruyendo el poder adquisitivo de las familias, porque, claro, la inflación, el IPC, como se explica, es una cesta estimada por el Instituto Nacional de Estadística. Pero lo que estamos viendo es que el precio de la carne sube un 15%, el precio de frutas y verduras sube muy por encima también de la venta del IPC, que es la electricidad, la gasolina, el gasóleo. Y el gobierno está encantado de la vida con que le suba la inflación. ¿Por qué? Porque está recaudando más por impuestos indirectos que nunca. Y, claro, por eso se le llama el impuesto de los pobres, porque el gobierno ha beneficiado de la inflación, mientras las familias sufren y las empresas también. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un récord de concursos de acreedores en pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque aumentan ligeramente las ventas gracias a la recuperación, se están desplomando los márgenes y los beneficios por el mundo. Vaya, parece que hemos perdido esa comunicación. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias. Ahora le escuchábamos, creí por un momento que habíamos perdido su comunicación. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más aquí en Los Intocables. Muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Les hemos ofrecido esos datos que demuestran la mala situación de España y esa presión fiscal que sufren nuestras empresas, datos del Instituto.